Y siguiendo con más información, el alcalde de Arauca rendió cuentas en el auditorio Trino Torres del municipio de Arauca, como lo exige la norma. El burgomaestre aseguró que transformó a Arauca y que deja a la administración sin deudas. La administración municipal de Arauca realizó su rendición de cuentas como lo exige la normatividad. Allí el alcalde Benjamín Socadagüí dio a conocer un pequeño balance de sus inversiones durante su periodo. Buenas tardes para todos. Es un ejercicio que hay que hacerlo de frente a la comunidad. Es un ejercicio donde debe reinar la responsabilidad, la transparencia y sobre todo esa pertenencia por el municipio de Arauca. Así es que hoy estamos acá en este sitio, en el auditorio El Trino Torres, con todos los secretarios de nuestro despacho para rendirle las cuentas al municipio de Arauca. Y una cosa que me llenó de satisfacción es que está la comisión del palme del próximo alcalde para que escuche de forma fehaciente, de forma real, cómo está el municipio de Arauca, cómo están dando, qué debemos, qué no debemos, qué tenemos, qué no tenemos. Y de verdad que hemos hecho un diagnóstico muy preciso. Hoy quería tener algunas palabras de claridad hacia la comunidad de muchas cosas que se han hecho en el municipio de Arauca y que tal vez por la falta de dinero para con los medios, pues no hemos podido realizar toda esa publicidad que se necesita, pero que hemos sido eficientes. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, dijo que durante su periodo el municipio de Arauca ha tenido una gran transformación. Ahí sí, como dijo Peñalosa, tal vez impopulares, pero eficientes. Nosotros hemos sido muy responsables con el municipio de Arauca, Adriana, Carlos, ustedes no me harán mentir, es la transformación que ha tenido Arauca en sus avenidas, en sus calles, en sus empresas, en las vías terciarias, hemos desarrollado mucho. Y ojalá el alcalde Edgar siga con este propósito. Yo solamente quiero retirarme con la satisfacción de ese deber cumplido, con la satisfacción y con un compromiso, y lo voy a hacer de frente a los medios de Arauca. No voy al revanchismo político, no va a jugar conmigo eso. Voy a tratar de que Arauca se unifique, a tratar de que Arauca cada día marche mejor por esa ruta de la reconciliación, de la unidad de todos los araucanos, que eso es lo que nos hace falta. Arauca es una tierra muy rica, muy próspera, para tener unas diferencias. Aquí cabemos todos. El municipio de Arauca es bastante grande, las veredas están despobladas casi. Necesitamos que venga gente a repoblar y sobre todo que reine la cordialidad. El burgomaestre manifestó que la administración municipal que él preside viene apoyando a los campesinos de la capital araucana. Por eso, como alcalde, ha sido mi propósito, empujar a los campesinos. He iniciado con unas obras bastante grandes en las despensas de Arauca, que es la zona rural, llevándoles la inversión, llevándoles el desarrollo. También aseguró que el municipio de Arauca lo deja con ceros deudas para el próximo alcalde. También me voy con la tranquilidad de que hagamos el municipio con cero deudas. Yo me acuerdo que una de las propagandas que miraba por televisión en estos días, el alcalde, el gobernador del Casanare, salió por los medios nacionales diciendo, mire, dejo un departamento sin deudas. Pues yo como alcalde leigo a todas las comunidades de Arauca que dejo un municipio sin deuda, que no lo certifico yo, que lo está certificando Planeación Municipal y Nacional. No tengo deudas, no lo endeudé, pero que sí lo desarrollé bastante. Es una satisfacción grande. Estuve en todos los sectores. Es así como incluimos a la mujer, incluimos a nuestros indígenas, incluimos a los descapacitados, a las negritudes, al grupo LGTBI, a los raizales de Arauca. A todos les llegó la inversión en ese proyecto político en Arauca, creemos y podemos. La rendición de cuentas se realizó en el Auditorio Trino Torres del municipio de Arauca con todos los secretarios de despacho.